... el mundo que habla español, ¿no? ¿En barbífano? ¡Esto es mi corte! Y vamos a hacer solo al revés. Estas son cinco personas tan importantes o tan conocidas o tan destacadas del mundo que habla de la de los portugues Y también tenemos que ser situadas... ¿Tenemos que decir? ¿Lisebrica? ¿Es que sea el acero? No, ¿qué? ¿Mía corto? Música, ¿só? Sí, música. ¿Aguien sabe qué es Mía corto? Literatura. ¿Literatura? ¿Pais? Bozambiño. Voy a participar del escritor de Bozambiño. Traducido un millón de línguas y un gran. Y un hombre, ¿no? Mía corto, un hombre. José Eduardo dos Santos. Este es un hijo, ¿qué hijo de un hombre? ¿Qué hijo de un hombre? ¿Qué hijo de un hombre? ¿Qué puede ser un hombre? ¿Qué tal? Porque es presidente, la presidenta es de 80 años. Y no hay elizón. No es el presidente. De presidente, de acuerdo. Tarsila, no amará. Podía ser, pero no. Evitura. Adriana Paganeta. ¿Só música? ¿Músi? ¿Músi? ¿Basileira? Fernanda Montenegro. ¿Tenemos, no? Tiene la porqué. ¿Por qué? 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 Entonces, este es solo para mostrar que lo miramos muy pronto. Y esto no pasa solo con nosotros, pasa con todos. Es esto, no soy profesor de cultura y sino también. Pero, que no soy profesor de cultura, controla este mundo muy bien y este mundo sabe muy poco. ¿Cuál es el penalismo? Que este mundo hay tan interesante como este. Y no estemos las puertas abiertas a este. Yo tipo de Madrid no lo tengo. Entonces, comportarse con un tipo de Madrid es muy inteligente, muy interesante. Esto no tiene la responsabilidad de cada uno de nosotros. Es una responsabilidad política. Eso es arriba que se decide. ¿Ok? Insisto, no vais a salir de esta sala. Que desgracen, por favor. Algo, no, 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 no. Estamos felices, todo esto. No vais. Vamos a ver cual es la identidad de nuestra lengua para el mundo oficial, para la Xunta. Isto aparece en los sites de la Xunta, Xunta.es. Galicia hace más de 2.800.000 habitantes. El sector exoráfico de la lengua de la Lega está limitado por la comunidad autónoma de la Lega y las áreas más occidentales de Asturias, León y Zamora. Además de 3.000 lugares de la Lega. Para la Xunta, nos han ido a fararse aquí, en Galicia, en las zonas occidentales de Asturias, Eurania, León, Zamora, Bielce y 3.000 lugares de la Lega. Yo pregunto. ¿Qué tiene aquí en común? Galicia, con Asturias, con León, con Zamora y con la Lega? ¿Qué tiene ahí en común? ¿Tiene algún común? Que son zonas de Galicia, son zonas de España que supuestamente faran galego, ¿no? ¿Más entre sí? ¿Qué tiene aquí? Si es en Portugal, me lo entiendo. De España. Sí. Son españolas. Eso lo tiene en común. Quería decir, para la Xunta, a nosa lengua no se ha ido a España. Fala ese mismo en Extremadura. Fica un poco longe. Ahí también se fala. No se fala en Valencia, no se fala en Chávez. ¿No? Farse son españolas. E yo creo que fue muy interesante. ¿Mais? Isto fue un mapa que fue publicado en un libro escolar humano en 1980. El libro escolar fue eliminado o no se híde. Esto era lo que íbamos estudiando cuando tenía a 68 años, como decía, cuando en Galego Lascón. Esto era lo que yo tenía que tener estudiado. Este es un mapa interesante. ¿Por qué? Porque galego portugués en un mundo. Galiza, Portugal, Torres, Madreira, Cabo Verde, Madre de Aguila, Mozambique, Brasil, varios lugares de Asia. Este es un mapa que fai que un adolescente diga, caray, que interesante es el galego. Es muy interesante. Porque socialmente, como galego sabemos, he considerado como algo que no vale para el mundo. Si no llega esas cosas y te mostran esto, y dices, oye, aquí fue uno de nosotros. Eso es muy interesante. Evidentemente, esto es un grupo humano. Bueno, ese libro fue... Esto apenas para mostrar lo que podía ser, lo que no fue. Mas que puede ir a ser. Puede acontecer. Yo creo que puede acontecer. ¿Vais? Y vamos a un último. A función. ¿Para qué? ¿Para qué vale la lingua de estos protagonistas? ¿Para qué vale? Bueno, visión oficial. Yo pienso que es interesante. Un plan de normalización de la lingua galega debe servir para que la que la pueda vivir plenamente en Galego. ¿Podemos vivir plenamente en Galego? No. Es muy difícil. Llegamos al bar, tomamos una caña, unas ruas, unas campañas, y aparezamos el jornal personal. Luego debería ser... ¿Para qué va? Yo pienso que es muy difícil. Más. ¿Cuál es el código da Vinci? Da Brahm. Da Brahm, ok. Da Brahm es un PC mundial. El código da Vinci arrasa, que se vende toneladas de centinares. Cuando ese año sale inglés, y comienza el tipo 3, y comienzan a hacerse traducción en todas las línguas, en catalán las traducciones son feitas al mismo tiempo que estudian. ¿Por qué? Porque hay mercado. Hay 20.000 personas que van a comprar, mas en Galicia no se ha ido de negocio. ¿Por qué no hay 20.000 personas que van a comprar? A ver. ¿Pero habíos? Basta dar puntos ahí, que están escondidos. Porque te vas a llamar a librería, depende de qué tipo de librería, no nos ves. Igual están pero no en están a vista. Sí, sí. Al Canadá sabe que lo mismo hacen por que salgan. Compiten. Digo igual. Eso es interesante. O si en día so, y compras un móvil, hay muchas veces no que es la oportunidad de tener un galego. Perfecto, ¿qué pareces? Entonces, ¿cuál es la táctica? Tenemos que traducir todo lo que hay y tenemos que solucionar, porque no hay mercado. Quería decir, como Don Brown no hay mercado para el libro de mi galego, tenemos que poner pasta para que salga el galego. Esa es la táctica. Traducir todo y todo y mucho y solucionar. Y la pasta no hay problema. Eso vale para los termóviles, para los móviles, para el software, los computadores, internet, literatura, ensayo, predicadores de kioskis, revistas de adolescentes, todo eso, diccionarios, traductores, música, etc. Hay que traducir y hay que solucionar. Esta táctica tiene tres debilidades. La primera, hay que cambiar. En Canadá. En Canadá también se soluciona, mas como hay mercado, o propio mercado fai que se pagan las cosas. O Don Brown no hace falta solucionarlo. Se hay. Hay 20.000 personas que vienen a comprar. Quiero Don Brown catalán. Toma. Se llegase tarde. Y eso es terrible en términos económicos. Con la gente se llega tarde, el mercado se ha comprado. O típico. O Don Brown traducese para galego. Además, como se traduce, la María se que lo quería comprar, se ha comprado un castellano. Nomás estar esperando. Y, lo peor de todo, depende de qué coberna. Se cobernan los bons, las cosas son fictas y se cobernan los malvados. Los malvados aquí, como en mi casa se hacen. Entonces, no sepan. Tengo cuatro cosas. No hay. No hay. No hay. No hay. Oye, ¿cuál es la estrategia que defendemos? Importar. No os partimos de más en el que está todo feito, prácticamente. No todo. No hay. Un ejemplo. Este es, o último, es otra vez, porque se no voy a ver más. Es a través de la historia de Asterix. Asterix, a vídeo cómic, me has metido en un mundo. ¿Ok? Que dice, una lengua que no tenga Asterix traducido, es que esa lengua tenga complicado, porque es que me se vende un diferente. ¿Ok? Entonces, esta es la última historia. En español, el cielo se nos cae encima. En español. Se hay un año 2005. Va se hay un mes tarde. Y esta es la persona de Portugal. ¿Explica? Que se hay un mes bueno. Ano 2005. Se hay un mes bueno. En galego, se hay un mes tarde. Cuando se hay, la mayoría de la gente se recuperó una persona de un mes. Es decir, la mayoría de la gente se recuperó castellana. Entonces, importar, ya está hecho. O CEO cae encima de la cabeza, y sobre todo. ¿Por qué persona puede ver eso? ¿Mais? Internet. ¿Mais? Ok, tú que se te sabes, ahora hay muchos más, ahora... Tú, realmente, dices o Twitter, o... ¿Qué más? ¿Outras grandes redes sociales? ¿Facebook? Facebook. Todo eso, ten personas en Telecom Portuguesa. Pero ¿sabes lo que pasa? Que mucha gente, como eso está medio oculto, no sabe qué es, y no lo usa, de esa manera. Salvo que ti te molestes en buscar, configurar, para que... Para que te parecen algo. Pues, pues. Mas todo esto se está frito. No faría falta es un cenario, se está frito. ¿Mais? Pero vamos a ver, vamos a pensar ahora por un kiosco. Si entramos en un kiosco galego, y hacemos una fotografía, das revistas, y preguntamos a alguien, ¿Onde está este kiosco? Las personas pueden responder. En Murcia, en Madrid, en qué sé yo, en México... Si entramos en un kiosco en Portugal, y hacemos una foto, no pueden decir eso. No, pues está en Portugal, o está en Brasil. Un kiosco galego, e igual que un kiosco de Madrid. ¿Ok? Entonces vamos a ver la revista, que es una persona de Portugal, una persona normalísima, como todos estamos aquí, entra en un kiosco y puede comprar. Ok, una revista, típica revista de fillos, autoestiman, o ser real para la felicidad de su fin. Cuando tenemos un fillo, el fillo está en la depresión, y compramos esta revista, y cura esa depresión. En fin, ¿no? Revista de fillos. ¿Vais? Grasional geográfico. Queremos ir de viaje, queremos ver fotos bonitas, y entonces preparamos un grasional geográfico. Campeleños, un vulcán que mudó los azuarios. Ragazza, para adolescentes. ¿A que a futuro, de máis a ver? Para adolescentes, está bien. ¿Vais? Rotas y destinos. Fermat, a Suiza, no supe yo. ¿Vemos ir de viaje? A Suiza, todos en dos sitios. Vamos a pasar la revista, y vas para la Suiza. A mí, no hace falta de lleno, vamos para a Suiza. ¿Vais? Súper interesante. ¿Cómo tratar los sacerdotes? Tenemos aquí este calcino, para esta cara tan triste. Inclusive, hay una revista del Movimiento B. Com out. Donos de cárceles desesperados. Todo esto puedes comprar en un kiosco en Portugal. Es normal. La Galiza, imposible. Mas no que sea imposible, que va a ser imposible siempre. Se nos vamos a alucir todo. No hay dinero para eso. En Portugal hay marcado para esto, para esto, para esto, para esto, para esto, inclusive para esto. La Galiza no hay marcado para nadie. ¿Cuántas revistas existen en galego oficial? ¿Duas tres? ¿Cuántas? No sé. ¿Tenemos locos? Retranca. ¿Prate loin de la Galiza? ¿Retranca? ¿Quién de humor? ¿Tennemos un diario? ¿Tenemos un diario? Sí. Tenemos. O hablamos de Galiza, que se queda más y poco más. Y no se puede producir todo. Imposible. Pero esto ya existe, ya existe. Vale más a pena hacerle los alegros que pueden ver estos en muchos problemas, y yo soy profesor portugués y puedo garantir que cualquier persona no habla de portugués en las primeras semanas, ya está bien, de facto todos estos que realmente están portugués, vale más a pena investir en eso que no tienen que ver traducir todo, no nada. Yo pienso sobre todo que la estrategia oficial o la estrategia que se usa desde la Junta creo que tengo a fantasía, ¿no? Vale, esto es un poco serio de más, mas básicamente la fantasía es la siguiente. Queremos que o galego deje de ser algo secundario, queremos que deje de ser algo que no pinta mucho socialmente, mas no queremos tirar los castellanismos, queremos que se sea como está, pues ayer, puerta, queremos que se sea así, y queremos que o galemos o sefale aquí. Queremos saber como que el botón por así que fará algo diferente. ¡Va a introducirlo! ¡Vamos a introducirlo! ¡Vamos a introducirlo!